Nos encontramos en el circuit de Vic, en la segunda carrera de SKC del GP4. Arranca la carrera, tenemos una reacción de 0.16 aproximadamente calculado con el premier. Allá vamos. Como podéis ver, ahora casi todo el circuito estaba húmedo, a excepción de estas dos curvas, que estaban casi casi secas y no deslizaba tanto. Aquí iba tirando con todo. Mi objetivo era intentar escalar posiciones. Teníamos una posición de salida algo mejor que en la anterior carrera. Y aquí empiezan los golpes y el espectáculo. Disfrutad. ¡Suscríbete al canal! Lo importante era salir vivo de la primera vuelta y intentar no quedar muy atrás del grupo de cabeza. Empecé la carrera en posición 8 y acabo en 11 la primera vuelta. Aquí salgo algo mejor que el de delante porque se choca con Joel y adelantamos otra posición. Aquí clavo algo la curva y empiezo a empujar a Joel para intentar pillar a los de delante. Aquí mi objetivo era engancharme detrás de Joel para seguir escalando posiciones. Y nos encontrábamos a dos pilotos que iban algo más lentos delante. Esta curva era peligrosísima. Aquí perdí muchísimo. Aquí me enfadó bastante ya porque veía como Joel se iba y mis opciones de seguirlos se complicaban bastante. La chicane esa anterior estaba completamente mojada y era un patinaje artístico. Estas dos primeras curvas, la verdad es que las ejercía bastante bien y lo puedo adelantar fácilmente. Esta curva ya empezaba a estar completamente seca y salía bastante mejor que el de delante. Aquí comete un error que debería haber empujado en vez de ponerme en paralelo porque no lo iba a pasar. Y podríamos habernos acercado a algo. Aquí salgo muy parado y pierdo muchísimo. Ahí se escucha el grito de que me enfado. Perdí bastante por no empujarlo en la recta y en intentar un adelantamiento imposible. Cogí la zona húmeda y dejé un paso del de atrás que le hizo bastante mejor. Visto esto, no debería haberle dejado pasar porque perdí algo de tiempo absurdamente. Llegamos a la cuarta vuelta y como en la vuelta anterior hago mucho mejor la primera curva que el piloto de delante y lo adelantamos bastante fácil. A partir de aquí veo que el piloto de delante que era Joel se va muchísimo y lo veo muy complicado llegar. Pero iba a intentar igualmente ir apurando algo más mientras se secaba la pista y ganar tiempo. Es muy curioso como en cada vuelta la pista estaba cada vez más seca. Hay curvas que eran imposibles como esta de aquí a izquierdas. Estaba muy húmeda pero mira cada vez estaba más seca. Igual que la chica al inicio de carrera era inviable hacerla por el interior y acabamos haciéndola ya en la vuelta 4 por el interior. Así que guay. Esta última también deslizaba muchísimo y perdías muchísima velocidad. Aquí ya estaba completamente fuera de carrera porque decía que por atrás no se acercaba a nadie. Por delante no tenía ritmo para pillarle y pues nada, poco más podía hacer. La pista se iba secando y este kart tampoco es que fuera muy bueno. Así que en recta seguía perdiendo algo. Estas dos curvas ya eran completamente como en seco, menos esta izquierda que era un poco uyuyuyuy cada vez entraba. Aquí yo creo que era muy malo tocar el piano porque deslizaba mucho y en estas de aquí, en esta última curva, lo que buscaba era la zona que estaba más seca, que se diferenciaba bastante. Estas dos primeras curvas ya se podían hacer casi 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 como en seco y poco más. Quedaban dos vueltas, esta curva ya era igualita que en seco. Por delante solo se estaban peleando por la posición 2. Aquí yo seguí investigando el circuito, la verdad, intentaba cosas absurdas. En vez de intentar ir a fondo, estaba intentando descubrir si patinaba o no, porque como no tenía nada que hacer, era solo mantenerme en pista para llegar a la meta. Estas dos curvas literalmente hicieron que en la última vuelta hubiera un piloto pegado. Que ahora mismo lo tengo detrás, pero aquí ya me di cuenta, no pude hacer nada porque hice fatal la primera curva. Y nada, intentarlo pasar al final de la vuelta. Aquí salgo algo mejor, pero no era lo suficientemente rápido el car. Llegamos a la curva maldita, que la hago bastante bien, pero ya sin ningún tipo de posibilidad de recuperar la posición. Encima le doy un golpe de gracia, porque entro bastante pasado. Me voy a quedar muy cerca de recuperar la posición, pero no va a ser posible. Segunda carrera que corro en mojado, posición novena. Empezábamos el 8, así que no fue tan mal.